Camis, tatanjá, charuá, Andri, Manuel López-Brador, tá mi canáquala, tuvi lín, hegéna, chástec, hegéna, cacachamitúho, ngúce, la tuvi lín, inandá, jína, tíína, lo que estoy diciendo, muy buenos días, presidente, Manuel López-Brador. Estaba yo muy lejos de venir, estar a tu lado. Y también de todas las personas que están al frente. Estaba yo muy lejos para verlos, pero ni modo, ¿qué voy a hacer? Así llegué, pues así lo haríamos. Es decir, muchas gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias.